Nosotros como municipio también estamos sufriendo este padecimiento. Hay que entender que nadie esperaba una afectación tan grande como lo era la voladura del puente de los Trujillos. Y uno, yo sé que queremos todos soluciones inmediatas. Yo he hecho lo humanamente posible y administrativamente posible para sacar adelante la construcción de una estructura metálica que nos permita movilizar y evitar estos trancones. El alcalde de Pailita manifestó que debido a la voladura del puente que comunica a esta región con el interior del país y que provocó el ELN el pasado 23 de febrero, se vería obligado a declarar la calamidad pública en la población. Si yo pudiese intervenir y habilitar otra vía, sin ningún problema lo haría. Pero la competencia hoy de este sendero le corresponde, la vía nacional le corresponde, a la entidad competente que es el Instituto Nacional de Vías de Colombia, que son ustedes. Yo hoy les digo algo, si uno pudiera habilitar otros pasos, como muchos me han planteado, y son ideas muy bonitas, pero ¿saben qué pasa? Que si yo asumo un riesgo de eso y a cualquier transeúnte le pasa algo, pues sencillamente esa responsabilidad va a ser, no del alcalde, del municipio de Pailitas. Y eso puede causar un daño en el erario municipal a través de las acciones de reparación. Si ocurre una incineración de un vehículo, una caída de un vehículo, pasaría a ser competencia del municipio. Por eso yo insisto, insisto, y aquí tomo posición en que es necesaria la declaratoria de una calamidad pública para esta situación que estamos afrontando. Y voy a dejar constancia acá, voy a dejar constancia acá frente a algo. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el llamado que está haciendo la ciudadanía, y creo que los que están aquí me pueden dar fe de eso. Nunca les he dicho o les he insistido en promover tal situación, pero sí tengo el deber de pronunciarme frente a lo que estamos viviendo, frente a la penuria y zozobra que hoy está viviendo. Esto lo habíamos advertido días antes, esto lo habíamos advertido, esto era una novedad, esto iba a pasar, esto iba a pasar, esto era una consecuencia, era algo que tenía que pasar producto de lo mismo. He tocado todas las puertas posibles para tratar de sacar esto adelante, y lo que esté a mi alcance yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, pero requiero apoyo por parte del INVIA frente a esta situación. Se demostró, se demostró que un solo puente no va a ser suficiente. Gracias al Ejército Nacional por ese gran gesto, gracias porque rodearon nuestro territorio, la policía que lo hizo y que nos está acompañando, exponiéndose la policía de carreteras en territorio, porque hay que decirlo, están en una zona de peligro a altas horas de la noche, en puntos donde han sido y han habido intervenciones por parte de grupos al margen de la ley. Y hoy aún así ellos están ahí en medio de la nada, en medio de conductores molestos, enojados, que no tienen tolerancia producto del estrés. Y hoy estamos en esta situación y se nos pide más tiempo, pero cada día que pasa el daño que está recibiendo nuestro municipio en materia económica es enorme. Le aseguro que los 10 días, los 10 días que hemos tenido así, hubiesen construido dos puentes de la misma magnitud. Y yo no sé cómo están tabulando la pérdida mensual de este tipo de afectaciones, pero es necesario que se tabule, porque estoy seguro que si hubiera un puente, la entrega de las cargas sería mucho más rápida y la dinámica económica sería mucho mayor. Yo estoy dispuesto a hacer lo que me toque hacer, pero tampoco voy a llegar hasta donde la norma no me lo permite. No voy a pasar los límites. Hoy estoy aquí representando a un pueblo de Pailitas que está realmente afectado y sé que no es culpa de ustedes, pero sí hay una responsabilidad de todos de que nos ayuden a sacar adelante todo este proceso. Esta misma petición se la hice llegar hoy al director, se la está haciendo llegar al director del INVIAS, se le está haciendo llegar a todas las entidades para que escuchen esta alerta, esta alarma que estamos pidiendo hoy acá. Intervengan, ayúdennos. No es fácil estar aquí en Pailitas en estos momentos. No es fácil vivir en esta situación. ¿Cuántas familias hoy afectadas? Hoy es el reflejo de esto. ¿A quién responsabilizan muchos? Que se atreven a lanzar. A la administración, a la policía, que son los que sufren directamente, los que sufrimos primeramente el primer maltrato. Porque a veces se cree, es la policía los que no quieren, es el alcalde el que no ha querido. Cuando uno ha hecho todo lo humanamente posible y funcionalmente posible para que esto salga adelante. Ingeniero, yo sí le quiero dejar claro hoy acá. Esta situación ya había sido advertida. Lo que a nosotros nos toque hacer como municipio, lo vamos a hacer. Pero sí necesitamos que nos rodeen. Es muy sencilla la forma de lograr sacar esto adelante. Lograr sacar esto adelante no le veo yo tampoco tanto complique para que hoy tenga un departamento casi detenido. Es que no hay solo pailitas. ¿Qué me dicen de los otros municipios? El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Música Música Música